Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las modelos cada vez que suben a una pasarela son los siempre incómodos tacones con los que tienen que batallar y que en muchos casos les hacen perder el equilibrio sufriendo caídas impactantes convirtiéndose una caída más viral que la otra Los vestidos extraños suelen ser también un problema Aunque a veces el piso de las pasarelas es el que suele jugar una mala pasada tal y como viene sucediendo desde que se realizan este tipo de espectáculos con tanta parafernalia Es por ello que aquí te presento 10 caídas de modelos en las pasarelas parte número 3 ¡Empecemos! Durante el paseo final del desfile Poster Girl Otoño-Invierno 2022 parte de la Semana de la Moda de Londres Una de las modelos tuvo una verdadera pesadilla con sus sandallas que terminaron haciéndole pasar un mal momento A pesar de que luchaba por caminar correctamente propósito que no logró y terminó cayendo sobre la pasarela que pareciese ser de arena Al final recibió la ayuda de los presentes Muchas de las candidatas de Miss Grand International 2023 atravesaron un mal momento tras resbalar en el piso mojado cuando desfilaban en traje de baño Pues resulta que debido a las intensas lluvias la pasarela estaba mojada A sabiendas de que las condiciones no eran favorables y que esto podría provocar accidentes En lugar de suspender la actividad decidieron que se lleve a cabo ocasionando estos resbalones y caídas que se volvieron virales en redes sociales Es inevitable que en la Semana de la Moda no pase ninguna caída Tal y como le sucedió a esta hermosa modelo durante el desfile de Dennis Basso en la Semana de la Moda Mercedes-Benz en Nueva York 2012 Al parecer su tobillo quedó atrapado con su larga y ondulada falda Sin embargo se recompuso glamurosamente y continuó caminando demostrando ser toda una profesional En el desfile de bikini Blue Man Brasil 2012 la top model Ana Claudia Mitchell sufrió un resbalón en la pasarela que la hizo caer al suelo Pero justo en ese momento por el mismo tramo de la pasarela pasaba la modelo Ana Beatriz Barros quien le dio una mano a su compañera para que se pusiera de pie y con un noble gesto pidió un aplauso para ella El público obviamente obedeció Durante la inauguración del Festival Internacional de Moda Vietnam 2020 pasó algo realmente inédito Una de las modelos que desfilaba en la pasarela sufrió una repentina caída al no poder controlar sus tacones Se tambaleó y cayó Justo a tiempo se recuperó siendo ayudada por uno de los modelos masculinos quien para sorpresa de muchos la cargó en sus hombros y continuó caminando con pasos muy seguros Vamos que el joven estaba muy fuerte y musculoso En el desfile de Dark Hadones otoño-invierno 2019-2020 parte de la semana de la moda de Ucrania una modelo de nombre desconocido y que todo parecía prever que no le pasaría absolutamente nada se precipitó al suelo por completo casi al final de la pasarela Incluso uno de sus tacones salió volando durante su caída tal y como lo podemos observar en las imágenes La joven visiblemente afectada necesitó más de 10 segundos para recuperar la compostura y levantarse recibiendo la ayuda de un fotógrafo Los desfiles del diseñador Zach Posen normalmente están perfectamente orquestados pero algo que no podría haber previsto es esta super caída de la modelo inglesa Karen Elson que dio un giro inesperado al final de su colección Otoño-Invierno 2008 A pesar del resbalón la modelo se veía absolutamente increíble siendo ayudada por otra compañera que la puso de pie y con mucha gracia, energía y una sonrisa en su rostro siguió caminando La veterana supermodelo norteamericana Christian McCannemy ha sufrido recientemente dos estrepitosas caídas en la pasarela La primera le ocurrió mientras cerraba el desfile de la colección Olivier Rostand Otoño-Invierno 2022-2023 de Jean Paul Gaultier La modelo sostenía una rosa en las manos se le entregó al diseñador Gaultier lo besó y luego pues se precipitó al suelo de manera insólita siendo ayudada por los asistentes La más reciente caída le ocurrió desfilando para la firma italiana Valentino en enero de 2023 Aquí podemos ver a McCannemy tambalearse y finalmente perder el equilibrio cayendo de rodillas en medio del escenario Posteriormente se quitó los zapatos frustrada y con un tacón en cada mano terminó su desfile El desfile de alta costura del diseñador libanés Elisa Primavera-Verano 2014 impresionó al respetable como siempre Pero más impresionante fue esta super caída de la modelo ucraniana Jane Krevignykova quien se recompuso inmediatamente aunque no pudo ocultar la decepción escrita en su rostro La modelo completó su caminata hasta el final de la pista se dio la vuelta para caminar de regreso esta vez ya sin ningún problema Durante el hermoso desfile de moda Primavera-Verano 2011 parte de la semana de la moda Mercedes-Benz de Nueva York la modelo Estela Maxwell quien estaba abriendo el desfile vestida como una Blancanieves moderna tropezó y fue a dar al piso dejando caer la manzana que llevaba consigo La modelo se recuperó inmediatamente recogió su manzana y continuó la pasarela dejando una muy graciosa escena Y bien mi gente hemos llegado al final Si el contenido te ha gustado hacérmelo saber dejando un buen like nos vemos en un próximo video Bye